Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, muy contento de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Bendito sea Dios. Cada uno de nosotros queremos y anhelamos compartir esa palabra y leerla, releerla y poder gozarnos en la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a vivir la experiencia más hermosa de la manifestación sobrenatural del Señor, que quiere renovar nuestra manera de pensar para que podamos entender que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Gracias, Señor, por la señora Isidra. Pase adelante, señor Isidra. Como están queridos los residentes de este programa de fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, deseándoles que esta semana sea una semana de gran bendición del Señor. Solo en Él encontramos la paz, el gozo, la alegría. Solo en el Señor encontramos el deseo de vivir y vivir para Él, porque es lo que de verdad llena nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Así que les saludamos y les damos bienvenida a ustedes también al estar siempre pendientes de estos programas de Radio Natividad, especialmente de este, cuando hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Así que alegrémonos todos y démosles gracias al Señor por amarnos tanto, por ese amor eterno que tiene por cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos al programa. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Daniel 7, del 9 al 10. ¿Pero dónde está Daniel? Yo, Daniel, tuve una visión nocturna, qué cosa tan tremenda, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Como tú no has pensado o no hemos pensado todavía lo que significa ir al cielo, pues no estamos perdiendo la oportunidad de ir al cielo porque mira lo que dice tan bello. Yo, Daniel, yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. ¿Cómo? Blanco como la nieve. ¿Y sus cabellos? Blancos como lana. Su trono? Llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles, miles, miles y miles los servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Miles y miles los servían, los servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria, el reino y todos los pueblos y naciones. Todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno. Y su reino jamás, su reino jamás será destruido. Y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Esa ya la oímos cuando fuimos a la celebración de la Eucaristía y la estamos escuchando nuevamente. Y la hemos escuchado aquí en Radio Natividad. La hemos escuchado y hoy la volvemos a escuchar porque nosotros estamos contentos porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La iglesia triunfante a la que tú perteneces es la que va a ver la gloria de Dios. Así que no tengamos miedo de nosotros. ¿Se nos acabó la vida? Ay, no. ¿Se acabó la vida? No. ¿Está agonizando? No, 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 no. Vamos a pasar una vida maravillosa y ya desde ya vamos a recibirla. Porque yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante. ¿Tú sabes lo que significa esto, Isidra? ¿Tú sabes lo que significa esto? Uy, Dios mío, Señor, Jesús. Esta maravilla de poder nosotros ver en esa experiencia que el Señor nos regala a nosotros y que vivimos para la gloria de Dios. Esa manifestación sobrenatural. ¿Cuál es la manifestación sobrenatural, Isidra? A todo aquello que únicamente le pertenece o es de Dios. Dios se manifiesta y qué bueno que saber que Dios en su gran manifestación permite que nosotros contemplemos su reino, su gloria. Que podamos contemplar aquí como lo tenemos en esta lectura, ¿verdad? Ver la obra y la mano de Dios siempre, siempre Él sirviendo, o sea, siempre a nuestra disposición para que sepamos contemplar su hermosura. Las cosas grandes y extraordinarias que Él se manifiesta, su reino que jamás será destruido. Como nos dice hoy este texto, el reino de Dios jamás será destruido. Y se avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibí la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían y su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Su reino, ¿cómo será? Un reino que va a permanecer para siempre porque jamás será destruido. Porque por los siglos de los siglos, por eso qué bueno que podamos saber que Dios es un Dios eterno, que Dios es Dios misericordioso, compasivo y fiel. Un Dios que está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa tiene que ser nuestra confianza, nuestra esperanza en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Él fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y vida eterna. Eso tiene que, tenemos que tener esa seguridad, esa confianza en nuestro Dios que nos ama y nos ama con amor eterno. Su vestido era blanco como la nieve. A ver, un anciano, vi un anciano. Esta revelación es precisamente cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Que tú llegues a esa experiencia, ojalá que nosotros podamos cantar ese canto que muchas veces en los grupos de oración nos hemos cantado. Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de caminar. Entonces, eso es lo que tenemos, la seguridad de la salvación. Hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó, su vestido era blanco como la nieve, su cabello era como lana limpia, el trono y su rueda eran llamadas de fuego, y un río de fuego salía delante de él. Miles y miles le servían, miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Fueron abiertos los libros para ver cómo es el juicio, cómo es que nos vamos a recibir eso. Y si tú estás en el libro de la vida, Dios mío, Señor Jesús, gracias, porque nos podemos preparar aquí para ese viaje, que va a ser una experiencia tremenda. ¿Cuándo nos podemos preparar? Cuando nosotros vamos al confesionario y dejamos la basura y todo lo que nos contamina y nos impide. Y nos separa de Dios. Y nos separa de Dios. Entonces, vamos a ser libres para que cuando se abran esos libros aparezca el nombre suyo y diga, pase, mejor dicho, pase el siguiente, porque ya tú tienes pase directo a esa manifestación de estar en la presencia del Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias. Para que seamos, miren lo que le pedimos a la Biblia. Para que seamos dignos, dignos, para ser dignos de recibir las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nos lo dice él mismo a cada uno de nosotros, porque Dios quiere tratar con cada uno. No es que nos veamos nosotros en un montón, ¿no? Sino cada uno de nosotros de una forma personal, porque esa es la forma que Dios tiene para que nosotros podamos confiar y esperar todo el tiempo la confianza nuestra puesta en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en aquel que fue la muerte y muerte de cruz, para traer para nosotros salvación y vida eterna. Así que muchas gracias por Raquel que está orando para que Abraham pueda inspirarse y poner una música ahí que nos ayude a nosotros a entender y comprender las maravillas a las que somos llamados. No podemos perdernos esa oportunidad de ir al cielo. ¡No, Señor! Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así que vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Seguridad de la salvación. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, en vista de la necesidad de la salvación, nombró otro abogado. ¡Ay! Otro abogado. ¡Ja, ja, ja! Tenemos otro abogado. El Espíritu Santo que viene a darnos a nosotros la revelación y podemos entender y comprender cosas que nadie ha visto ni oído ni siquiera ha pensado. Podemos nosotros ver. Dios mío, Señor, ¿qué es lo que vamos a ver? La manifestación de la salvación. El Espíritu Santo nos revela, nos hace entender, nos hace comprender de la misericordia de Dios. Nos hace entender, nos hace comprender la misericordia de Dios. Y si, tú tienes un abogado, tú tienes un abogado que te defiende. Él nunca está ocupado. Y no solamente eso, tenemos, tenemos otro abogado, el Espíritu Santo, que me hace entender y comprender cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Así que no tengan miedo de despegar de aquí, de esta tierra, porque vamos a entrar en la dimensión de la salvación, regalo de Dios. El regalo de Dios. ¿Qué es la salvación? El Señor nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Tenemos una condición, creer en su Hijo Jesucristo. Creer en él, creer en lo que él ha hecho por cada uno de nosotros. Él fue a la muerte y muerte de cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre para traer para nosotros salvación y vida eterna por ese gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Por eso, esa tiene que ser nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Por eso, vale la pena a uno creer en el Señor y estar unido al Señor con la oración, con la vida sacramental, la palabra de Dios. O sea, mantenernos en comunión, en unidad con el Señor, porque somos nosotros los que vamos a salir ganando. Y nuestra familia, porque el Señor también nos da una promesa. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, pues vale la pena, porque si el Señor no lo promete, Él lo que dice lo hace, lo que Él dice lo ejecuta. Así que, por lo tanto, nuestra confianza tiene que estar puesta en Aquel que nos amó y que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y vida eterna. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo A esta hora escuchas, de Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra Bueno, bendito sea Dios, que es fiesta en el cielo. ¿Por qué hay fiesta en el cielo? Uy, Dios mío, porque cuando nosotros comenzamos a tener la experiencia de la iglesia, esa iglesia de la que está hablando tantas maravillas, el Papa, el Obispo, los sacerdotes entusiasmados, animados, bendito sea Dios por la manifestación del Espíritu Santo que se manifiesta en todos nosotros para que nosotros podamos tener revelación y entender que ir al cielo no es un sacrificio, sino una manifestación de la alegría de saber a dónde vamos a ir. Escuchemos, a ver, Abraham, ¿qué tenemos por aquí que nos puede ayudar? Bendito sea Dios, porque cada vez nosotros nos entusiasmamos, nos animamos. Escuchemos. Vamos a comenzar a lo largo de los próximos días, lo continuaremos, una meditación, una catequesis sobre la Eucaristía. Es el sacramento de nuestra fe. Junto con la palabra de Dios, la Eucaristía constituye el eje fundamental de la vida del cristiano. Lamentablemente, a pesar de que tenemos devoción, de que vamos a misa los domingos, de que nos preparamos muchas veces para la adoración, hay un gran desconocimiento de la Eucaristía. Y por eso queremos centrar nuestra reflexión en lo que significa para nosotros que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Constituye uno de los tres sacramentos de la iniciación para la vida cristiana. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y la Eucaristía, como culmen, dijéramos así, de ese inicio a la vida cristiana, sencillamente porque nos permite entrar ya en contacto con el Cristo resucitado y adelantarnos a la presencia viva del banquete de Jesús en el Reino Eterno. La Eucaristía, misterio, sacramento de nuestro. ¡Qué hermosas reflexiones que hemos tenido de Monseñor! Y le agradecemos porque esto nos ayuda cada día a crecer más y más en el conocimiento del Señor. De verdad que la Eucaristía es sacramento y centro de nuestra vida cristiana. Y es saber que cuando vamos a la Eucaristía vamos a encontrarnos con la persona de Jesucristo mismo que se hace presente y su presencia es viva, real, Señor, y actual, y que viene a obrar en cada uno de nuestros corazones. Por eso es el centro de nuestra vida cristiana. El domingo no podemos dejar de ir a la celebración eucarística. Vamos a encontrarnos con aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, con aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Por eso el centro de nuestra vida cristiana tiene que ser Cristo Jesús vivo, resucitado, actuante, presente, real en medio de nosotros. Y que no solo está presente, sino que viene hasta cada uno de nosotros. Por eso prepararnos siempre para poder recibir al Señor que viene hasta cada uno de nosotros. que se abaja para que nosotros le recibamos. Que le podemos también, cuando hay alguna circunstancia por la cual no se le puede recibir, porque, bueno, hay circunstancias en las cuales no pueden recibir la Eucaristía, pero que lo podemos recibir espiritualmente. Tener ese momento de encuentro, ese momento de poder recogernos y entrar y buscar realmente esa presencia del Señor que se manifiesta, porque Dios nos ama infinitamente. Nosotros no tenemos ni la menor idea del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. De tal manera, nos dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Empezamos a disfrutar de la eternidad aquí mismo en la tierra al tener esa cercanía con nosotros del Señor Jesús sacramentado, presente, vivo y actuante en medio de nosotros. Por eso nosotros nos gozamos de esta manifestación que el Señor nos va dando. Por eso cada uno en su estilo va hablando de lo que significa esa manifestación. El Padre Joel nos decía anoche para que aquellos que se perdieron ese momento tan hermoso de la manifestación que el Espíritu Santo en la iglesia renovada, en la iglesia que se va renovando y que va habiendo manifestaciones sobrenaturales y si quiere, escuchen las experiencias que el Espíritu Santo nos da a través del Papa, lo que nos acaba de hablar el Obispo. Bendito sea Dios por la salud del Obispo. Bendito sigamos orando para que eso sea un culmen de la salud de nuestro Monseñor. Y bueno, y para que ustedes nos podamos entender lo que decía el Padre Joel, que nos decía y nos entusiasma siempre, que Él nos sana, nos salva, nos sana. Nos salva, nos sana, nos libera y nos transforma sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso la gran importancia que tiene de ir a la celebración de la Eucaristía, porque Jesucristo vino a salvarnos, vino a sanarnos, vino a liberarnos y a transformarnos sin que nosotros nos demos cuenta. El Señor va haciendo una obra grande en cada uno de nuestros corazones. Y si no, miremos atrás. Y si no, miremos, mire, vamos a recordar lo que sucedió anoche. ¡Cónchale, Dios mío! Nosotros necesitamos cada día juntarnos con esas experiencias que van teniendo en esa apertura de la iglesia, en salida, porque eso es lo que nosotros podemos entender y comprender. ¿Cómo se llama el Padre que tuvimos la oportunidad anoche? De verdad que tuvimos la oportunidad de conocer a este sacerdote recién ordenado. Recién ordenado. Recién ordenado, ¿no? Pero qué unción, qué gracia tan especial. ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios por nuestra iglesia, que es una iglesia que se renueva en espíritu y verdad, y que va tocando corazones y va transformando vidas, y va siendo de cada uno de sacerdotes, ministros justamente del altar, pero ministros para el bien de todo un pueblo que está hambriento y sediento de la presencia viva y real del Señor que se manifiesta hoy en medio de nosotros y saber tener la certeza y la seguridad que seguimos a un Cristo que está vivo y resucitado, que sigue actuando hoy en medio de su pueblo y que sigue llamándonos para que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia viva y real con el Señor que se hace presente, vivo y actuante en medio de nosotros y que sigue actuando. No es el Cristo pasado, que no, 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 es el actual, el que hoy está actuando, sanando, liberando, llenando el corazón del pueblo, transformando vidas, haciendo cosas grandes y extraordinarias, las que uno se cuenta, están a nuestro alcance, pero cuánta, cuánta obra maravillosa del Señor, que es lo que el Señor va haciendo en cada uno de nuestros corazones. Esa manifestación, esa experiencia con los cantos, unos cantos, Dios mío, Señor, que nos lleva a nosotros a entrar en la dimensión desconocida para nosotros, entrar en el espíritu. El problema de nosotros es la razón, el razonamiento que nos aborda y que nos hace sentir que, no, hombre, Dios mío, Señor, cuántas cosas pensamos y pensamos. No, ahí no hay tiempo de pensar, hay una manifestación sobrenatural y vamos llevándonos, llevándonos, llevándonos hasta ese culmen del que está hablando, Monseñor, justamente, el culmen de la Eucaristía, la manifestación del Señor. Centro de nuestra vida cristiana. Centro de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Tener manifestaciones como la que tuvimos anoche. No podemos perdernos esos momentos porque eso nos ayuda a nosotros a fortalecernos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? No, y es que yo tengo que... No, para que usted tenga esa manifestación en el apostolado, en el trabajo, en la experiencia, en la evangelización, en la catequesis, en esa experiencia que el Señor nos ha dado de ser iglesia. Con estilos, con carismas muy, 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 muy diferentes, pero en la unidad, en la diversidad de la iglesia, para que nosotros podamos tener la alegría de reunirnos y saber lo que sucede cuando nosotros tenemos esa manifestación. En el Antiguo Testamento, de la lectura del domingo, nosotros pudimos, de ayer, precisamente, nosotros tuvimos la oportunidad de que Daniel, un profeta, un hombre de Dios, tiene una revelación. Pero mire lo que hay aquí, en vivo y en directo. Vamos a leerlo otra vez para que el Señor, para que nosotros no nos cansemos de oír la palabra de Dios. Una y otra y otra y otra vez, hasta que se haga en nuestro corazón, ya no en la mente, porque la mente la procesamos y la desactivamos. Mira lo que dice aquí. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano, esto es el Mateo 17, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos y a un cerro muy alto. Se fue aparte, se fue aparte, se fue aparte con ellos. A un cerro muy alto. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías. ¿A quién? A Moisés y a Elías conversando con Jesús. ¿Cómo? Vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, uy, qué bien que estamos aquí. Si quiere, hacemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos y de la nube salió una voz que le dijo, este es mi hijo amado y a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, se postraron, ¿cómo? Rostro en tierra, con la cara en tierra, ¿no? Llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie esta visión, no le cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Los discípulos se preguntaron entonces, le preguntaron, los discípulos preguntaron entonces a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero y el que lo arreglará todo, pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que Jesús le está hablando de Juan Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De verdad que es que alegría poder vivir una experiencia tan extraordinaria justamente como esta que vivieron estos tres discípulos, pero que también cada uno de nosotros, por eso es la importancia tan grande que tiene cuando nosotros vamos a la celebración de la Eucaristía. Saber que nos vamos a encontrar con Jesucristo vivo y actuante, vivo y resucitado, que sigue obrando hoy en medio de su pueblo, no es el aquel de aquel tiempo, no, no. Jesucristo que se hace presente en medio de nosotros y que sigue actuando y obrando maravillas en cada una de nuestras vidas. Quieren, verdad, para la muestra un botón, acerquémonos cada día más y más al Señor y somos nosotros los que vamos a recibir gracia y bendición de parte de Dios. No le demos muchas vueltas a nuestra cabeza, abramos nuestra mente, nuestro corazón, por eso el Señor nos dice cuiden de su mente más que su propia vida. O sea, ¿por qué? Porque si nos cerramos, pues no vamos a tener esa gracia y esa manifestación de Dios porque recordemos que Dios respeta nuestra libertad, pero si nos abrimos y esperamos en el Señor, vamos a ver de verdad, verdad, la gloria de Dios. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Pues ya estamos sobre la hora, ¿verdad? ¿Aló? Sí, señor. Sí, más bien, más bien vamos a ir despidiendo el programa, Ali, porque. Más bien. Sí, señor, le damos gracias al Señor por habernos permitido este ratico con ustedes y que es de gran alegría porque los primeros que recibimos somos cada uno de nosotros. Dando se recibe, nos decía el Papa Juan XXIII, ¿verdad? Sea, Juan XXIII, no, Juan Pablo II, se me remonté bien, bien atrás, ¿verdad? San Juan Pablo II, Dando se recibe, realmente los primeros que recibimos y que sentimos que el Señor va haciendo esa obra en cada uno de nuestros corazones somos nosotros porque uno dando recibe. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pero pídamosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Bueno, bendito sea Dios. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Cabrán en Buena Música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad.